El director general de la Policía, Germán López Iglesias, ha clausurado este miércoles en Guadalajara cinco cursos de especialización y capacitación dirigidos a agentes tanto del Grupo Especial de Operaciones como de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad, dos unidades de élite de la Policía Nacional adiestradas en la respuesta táctica inmediata en caso de actuaciones de mayor conflictividad delictiva. López Iglesias ha destacado la alta preparación y cualificación de los integrantes del GEO y de los GOES. Sin duda, todos vosotros formáis parte de la unidad de élite por antonomasia de la Policía Nacional. Con vuestro trabajo os habéis convertido en un referente de esta especialidad policial tanto a nivel nacional como internacional. Estos cursos han estado dirigidos a la formación en abordaje a aeronaves, adiestramiento de perros de asalto en intervenciones operativas, medidas paramédicas y actuaciones en incidentes terroristas con víctimas múltiples. De ahí la importancia de los cursos y jornadas como lo que hoy hemos clausurado. Porque ser los mejores requiere siempre la mejor de las preparaciones. Una formación que unida al espíritu y a los valores del Grupo Especial de Operaciones facilitará que seáis capaces de afrontar con éxito los retos del futuro. A lo largo de su historia, los especialistas del GEO han participado en la resolución de numerosas operaciones de extrema peligrosidad y también están presentes prestando seguridad y protección en 32 países con representación diplomática en zonas de conflicto armado o graves desórdenes sociales. Debéis sentiros orgullosos de vuestro trabajo. Gracias a vuestro ejemplo de superación y espíritu de sacrificio, la contribución al cambio y a la mejora en el bienestar de la sociedad española ha sido incuestionable. Durante esta visita, los especialistas del GEO han realizado diversos ejercicios como una exhibición de artes marciales, la resolución de un incidente con rehenes en un autobús, un asalto a una vivienda desde diferentes alturas, ejercicios de escalada, práctica operativa de buceadores, una confrontación en caso de atentado terrorista o un asalto a una entidad bancaria con rehenes. Además, el director de la Policía ha aprovechado esta visita para conocer no solo su trabajo e instalaciones, sino los medios materiales y vehículos especiales de los que dispone esta unidad.